Música Bien, pues mírsted, decía, el delito le afecta a la sociedad y la sociedad afectada, la sociedad atacada, no se pone a pensar, ¿quién me debió haber defendido? ¿El ayuntamiento, el gobierno del estado o el gobierno federal? ¿Cómo podemos entender este fenómeno? Alfredo. Mira Marco, creo que la prevención es una actividad que le debería tocar a los tres órdenes de gobierno, va más enfocado en tarea municipal, si hablamos de homicidios donde hubo participación de armas de uso exclusivo del ejército, en automático es una investigación ya de índole federal, es lo que podría yo diferenciar a simple vista para que el radioescucha entienda un poco la diferencia, pero creo que las policías municipales, estatales y federal deberían atender cualquier tipo de delito, pero con una coordinación previa, eso es lo que mucho ha faltado en algunos estados y no es la excepción Jalisco, coordinación entre los tres niveles de gobierno, no sé si recuerden un hecho hace un par de años en los altos de Jalisco donde hubo una balacera que duró alrededor de tres, cuatro horas en Tepatitlán, que no sabían quién tenía que entrar, si la policía estatal, si el ejército mexicano, porque el ejército estaba nada más rodeando la zona, pero quien entró fue la policía estatal, porque los municipales pues no tenían el suficiente armamento para hacer frente, entonces creo que la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno pues es esencial, ahora con la fuerza única y con el mando único que lo vamos a tocar un poco más adelante, si no se ponen de acuerdo las policías municipales, estatales y federales, así tengas el mejor equipo, tengas la mejor solución o la mejor forma de trabajo, no va a haber resultado. Pero a ver Alfonso, yo te pregunto, ¿no hay protocolos como ahora se dice pomposamente, no hay manuales de operación para que cada policía en su campo sepa cuando hay un acontecimiento qué hacer? Bien, Marcos, esto tiene una explicación legal muy sencilla y muy clara, desafortunadamente las autoridades por falta de voluntad política o por falta de recursos no lo han querido implementar y me voy a referir a lo siguiente, si hablamos de niveles de gobierno, federación, estado y municipios, las propias codificaciones tienen previsto las competencias, esto es un asunto meramente de competencia que lo prevé, hablamos de delitos federales, aquellos previstos en el código penal federal y leyes especiales, hablamos de delitos estatales, los contenidos en el código penal para el estado de Jalisco, y el tercer nivel de gobierno que es el municipio, le corresponden tareas preventivas, tareas de prevención exclusivamente. Ahora, esto que lo digo de una manera tan sencilla, porque así lo prevé la legislación, en la práctica no se lleva a cabo, repito, por falta de voluntad política, por falta de coordinación o por falta de recursos humanos, materiales para hacerlo, pero en un momento dado no sería tan difícil la cuestión de la competencia, ahí está la propia ley, lo que pasa es que fallan muchas cosas, coordinación, falta de recursos, celos políticos, muchas de las veces, yo quiero mayor lucimiento, entra mi policía, yo si atiendo no me conviene, voy a salir mal parado, yo me hago disimulado, es una cuestión de sensibilidad y de voluntad política. Ahora, protocolos, por supuesto que los existen, existen, hay una codificación que te dice cuáles son las facultades de la policía ministerial, hay protocolos para que intervenga la fuerza preventiva a cargo del gobierno del estado, hay protocolos para que las policías municipales, reglamentos, perdón, para que las policías municipales también intervengan, pero ahora estamos en presencia de un verdadero amasijo de leyes, de reglamentos, de protocolos, de, por amor de Dios, hay que unificar criterios, que es una de las grandes tareas que tienen los tres niveles de gobierno para atajar este problema tan enorme que es la delincuencia. Dentro de la unificación de criterios, Alfredo, ¿qué significa la fuerza única estatal? El presidente Peña mandó una iniciativa y todo hace indicar que en este periodo de sesiones del Congreso de la Unión va a salir eso, ¿qué significa? Mira, la fuerza única estatal yo lo vería como un preproyecto al mando único de la iniciativa que manda el presidente Peña, con la fuerza única se inició en el sexenio de Aristóteles Sandoval, la intención de la fuerza única pues es tener presencia, y así lo dice el proyecto como tal, tener presencia en cualquier punto del estado en menos de 45 minutos, por eso se dividió en regiones el estado, para que estuviera la fuerza única metropolitana y la fuerza única regional, esa es la intención, porque como en hechos como los de Tepatitlán, como los de San Sebastián del Oeste, que tuvimos el año pasado, muchas veces pues las policías municipales no tienen el equipamiento para hacer frente a un grupo del crimen organizado, que sabemos que están muy bien armados, y la fuerza única que tiene un equipo más sofisticado, pues necesitaba desplazarse, porque muchas veces tardaban hasta 2, 3 horas en llegar, con el proyecto de la fuerza única, en teoría en menos de 45 minutos en cualquier punto del estado, debe haber un grupo de fuerza única, cuando suceda algún hecho, el mando único creo yo que se debe terminar de implementar este año, no creo que haya o que vaya a haber algún estironeo político, como lo ha habido en otros estados, porque ya tenemos la fuerza única, en su momento la fiscalía firmó acuerdos, firmó convenios con los distintos municipios, para que se dieran un porcentaje de elementos, que no iban a regresar a ese municipio, sino que iban a estar distribuidos en las regiones, entonces ya se hizo un trabajo parecido, entonces creo yo que para implementar el mando único, no va a haber tanto problema en nuestro estado. Pero pregunto Alfonso, establecer un mando y una fuerza única, en todo el estado de Jalisco, no es reconocer públicamente la ineptitud, la impreparación, la corrupción, o qué sé yo, de las policías municipales. Bien, el problema lo podemos entender así, Jalisco, 125 municipios, estábamos hablando de 125 direcciones de seguridad pública, algo verdaderamente complejo, verdaderamente complejo, estamos hablando de ayuntamientos, con muy escasos recursos, no hay recursos para invertir en lo mínimo, en infraestructura vial, en servicios mínimos, menos había para invertir en direcciones de seguridad pública, y mantener a policías bien preparados, bien remunerados, con un servicio de carrera, imposible, 125 policías en el estado de Jalisco, hacían sumamente compleja, la labor de la seguridad pública, ahora bien, tenemos una seguridad pública estatal, pero en esto de entrar, o de convivir, los policías de los municipios, con una policía estatal, daba pie a muchas, muchos celos, sobre todo los presidentes municipales, y ese ha sido el origen, de muchas de las resistencias, que ha habido, para que los presidentes municipales, acepten, este mando único, afortunadamente Jalisco, cerramos el 2015, con 119 municipios, que ya aceptaron, pero bueno, en el rubro reconocer, efectivamente, si estamos llegando, a condiciones como estas, es un reconocimiento, tácito, colosal, de la ineptitud, que han tenido hasta el momento, los 125 municipios, para atajar los problemas, de seguridad pública, en el caso, de un municipio, puede recurrir, a la federación, y al estado, en demanda de auxilio, si se considera, que no puede, Alfredo, se supone que si, digo, ya ha habido municipios, que si piden, la intervención, del gobierno federal, de estados, como Michoacán, Guerrero, ha habido municipios, que piden, el apoyo, al gobierno federal, para que manden al ejército, porque ya con la policía, pues no es suficiente, en Jalisco, había municipios, que tienen, ocho policías, diez policías, que pasa, eran colindantes, con Michoacán, llegaban, un convoy, de tres camionetas armadas, de narcotraficantes, michoacanos, que hacían los ocho policías, o que podían hacer, correr, correr, y esconderse, en la presidencia municipal, entonces, creo que la intención, de tener un grupo élite, de tener un grupo, que pueda intervenir, en todos los municipios, es válido, aunque sea federal, porque, muchas veces, no es tanta la, la capacidad, de los policías, sino el armamento, pero, pregunto, no es, mi intención es esta, no es violatoria, la intervención estatal, y federal, de la autonomía municipal, en un asunto, tan delicado, como la seguridad, bien, el artículo 115, constitucional, es muy claro, habla de la autonomía municipal, sin embargo, recordar, que vivimos, en una federación, todos los estados, han cedido, parte de soberanía, para poder conformar, algo que se llama, federación, es decir, si bien es cierto, que el 115, constitucional, otorga, autonomía municipal, y como consecuencia estatal, si vemos nosotros, por ejemplo, la constitución política, del estado de Jalisco, inicia diciendo, constitución política, para el estado libre, y soberano, de Jalisco, igual ocurre, con los municipios, pero recordar, repito, vivimos en una federación, todos los estados, y municipios, han cedido, parte de su soberanía, a la federación, de tal suerte, que la federación, puede, a petición, de ayuntamientos, y estados, intervenir, sin que esto, se considere, una violación, a la autonomía municipal, ahora, constantemente, la Secretaría de Gobernación, está firmando acuerdos, y convenios, con todos los estados, de la federación, y municipios, para intervenir, de tal suerte, que no nos debe extrañar, repito, que hay una intervención, legal, pero hay una, Alfredo, a ver, muchas veces, la policía federal, el ejército, la marina, intervienen, en un municipio, y deliberadamente, no le avisan, al presidente municipal, ni al gobernador, del estado, y, en los medios, de comunicación, trasciente, porque, no se vaya a filtrar, la información, y dan al traste, con el operativo, ¿qué significa eso? Creo que, la intención, en esos operativos, del gobierno federal, pues es, se ha visto aquí, en Jalisco, cuando desarmaron, a, algunas policías municipales, porque se tiene sospecha, de la relación, entre los policías municipales, y el crimen organizado, hemos tenido aquí, en Jalisco, por parte del gobierno, del estado, tomaron el control, de dos o trece municipios, Casimiro Castillo, en la costa sur, con esa intención, porque muchas veces, pues se ha demostrado, que las armas, que tienen los policías, pues han participado, en delitos, o en comisión de delitos, creo que, esa es la intención, para no avisar, hay operativos, donde si falla, la coordinación, y si son un poco celosos, hablaba el maestro, hace unos momentos, de quien se cuelga, la medallita, también, es la competencia, entre las distintas policías, entre el gobierno federal, gobierno estatal, y gobierno municipal, operativos, donde los realizan, gobierno municipal, y gobierno estatal, sin avisarle a la federación, para que no se vaya, a filtrar información, entonces, creo que es un juego, entre las, entre los distintos, órdenes de gobierno, del celo, del trabajo político, que al final de cuentas, lo que deseamos todos, es que se coordinen, los tres, y lo más deseable, es que no se filtre, la información, y que los operativos, sean un éxito, que te habla, eso, que no se tienen confianza, entre ellos, eso es lamentable, digo, y es preocupante, para nosotros, como ciudadanía, que entre las mismas, corporaciones, no se tengan confianza, porque entonces, tú como ciudadano, con quien vas, a denunciar, o a pedir apoyo, si estás viendo, que la policía estatal, hizo un operativo, sin el orden federal, porque no había confianza, entonces, creo que eso, eso es preocupante, para nosotros, como ciudadanía, el saber, a quien le tenemos la confianza, si, la confianza, a ver, hablen ahora, de la certificación, estamos hablando, de un porcentaje, muy elevado, de policías, y hasta de mandos, policíacos, que no han sido certificados, y están trabajando, comentenle eso, al auditorio, después de una pausa. ¡Gracias!